Pero búsquenlo en las redes. Bueno, Maite, ¿tiene amigos? En el medio tengo poquitos. Poquitos. A saber, me está llamando la mujer del Turco García, pero estoy al aire. Mariela. Uy, qué cartonera. No sabe que está ahora falamos. Claro, no sea cartonera, Maite. No te puedo tener, guancame un cachito. Mira cómo te defiendo. La que me criticaste sos vos, ahora me estás envuelto. Hacete cargo, le mando un beso a Aníbal Pachano, nos está mirando también, feliz día, Aníbal querido. Bueno, tenés amigos, vos sos bastante jodida, Maite. No, no soy jodida. Sí, sos jodida. De todas las vidas de toda la vida. Y del medio tengo tres amigos. Dos, tres. Tres, a saber, esos tres. O cuatro. ¿Quiénes son? Sí, Pampito, Guido. Guido Sáfora. Guido Sáfora. Que nos recibimos juntos, con Guido estudiamos juntos. Se han cerrado en la escuela. ¿Eh? ¿Y quién más? Renzo, es amigo. Famoso, dije, ¿no? Ah, bueno, perdón, famoso. Maite, presta atención a la consigui. No tengo muchos más famosos. Dos, entonces. Sí, dos. Tenés dos. Bueno, uno en Bocaste y es Pampito. Ay, Pampito. ¿Cómo andan? Bueno, anécdotas con Maite tengo miles, pero voy a contar el momento donde se afianzó nuestra amistad, que fue cuando nos mandaban, yo estaban de DM, ella en LAM, y nos mandaban a Villa Carlos Paz a hacerla, la temporada de verano, cosa que los dos odiábamos, no sé si no estoy metiendo la pata en contar esto, pero la pasábamos muy mal y estábamos todo el tiempo de pésimo humor. Volvimos locos a la gente del hotel porque pedíamos que nos cambiara la habitación, porque sentíamos ruidos, insoportables. Nos pasamos la temporada entera encerrados en el hotel, salíamos para hacer las notas y para cenar nada más y tachando los días tipo preso para volver a nuestras casas. Maite descubrí que en esa temporada, bastante agarrada, quería comer siempre en el mismo restaurante, el más barato, que la comida tenía todo al mismo gusto, hasta que me cansé y dije, nada Maite, vamos al lugar más lindo a comer, que era donde iban todos los famosos, así que nos quedábamos ahí tipo hasta las 3 de la mañana tomando agüita con gas y y por ahí metíamos alguna exclusiva, cosa que también nos peleábamos un poco porque ella quería meter la exclusiva en LAM, yo quería meter la exclusiva en DDM, pero la pasábamos horrible en Villa Carlos Paz. Un beso para todos, feliz día para todas las angelitas, que hay muchas que son amigas y feliz día para vos, Ángel, también un beso. Ay, un beso para Villa Carlos Paz, no es que era contra Córdoba. Sí, sí, en conclusión, odian Villa Carlos Paz, declaren las personas no gratas a los dos. Ángel. Pampito y Maite no entran más a Villa Carlos Paz. Sí, pero yo te diría que, ¿sabes lo que hacía Pampito? Ángelado. Y además Rata. No, pero pedía como 10 aguas con gas, ¿viste? Esa gente que decís, bueno, señor, ya está, gasta, sed tiene. Este verano vos te vas de vacaciones y te vas a cubrir la temporada. Este año van los dos a cubrir Carlos Paz. No, por favor. Escúchame, ¿este es tu amigo? Porque te dijo Rata y que veías Carlos Paz. No, no, a ver, el tema era, sí, yo como tenía que administrar la plata de la productora, o sea, esto, teléfono para la productora, vean cómo cuidaba, tenía que rendir todos los tickets. O sea, Pampito la desfilferraba. Claro, tenía que rendir todos los tickets. Primero yo cuidaba mucho. Y después Pampito me dijo, es verdad, el lugar que teníamos que era barato, era todo muy el gusto, ¿viste esas comidas que todo tiene el mismo gusto? Muy pulero. Y entonces cuando me dijo así, le dije, bueno, está bien, tenés razón, total, presentábamos tickets y era comer en un lugar un poco más decente. Menos mal que eran amigos. Che, la negra Bernacia es amiga tuya, Janina también te leí en Twitter. Uy.